La novela la escribí porque yo sentía que no podía contar la historia sino de manera ficcionada, que era mi manera de contarlo. Yo creo que yo fui de los primeros que comenzó a agitar y a avisar y a alertar de la presencia excesiva de los cubanos y de su rol importante. Y la frustración era que como era una operación clandestina era muy difícil encontrar evidencia. Los cubanos tienen de los grandes, entre la gente que sabe de temas de espionaje y de inteligencia, el servicio de inteligencia y de espionaje cubano está entre los mejores del mundo a pesar de ser un país muy pequeño y pobre. Pero en Cuba le dieron una importancia desde la bahía de Cochino se dieron cuenta que los servicios de inteligencia no era una función más del gobierno sino era una función crítica para la sobrevivencia del régimen y le dieron toda importancia. Y si uno era una joven o un joven ambicioso, profesional, con ganas de progresar en ese país, pues la ruta era entrar en los sistemas de inteligencia. O sea, tenían la mejor gente, mejor. Y estaban en todas partes, o sea, en todos los grandes conflictos que ha habido en América Latina y hasta en África, pues los cubanos tenían una presencia. Entonces yo insistía que había que incorporar esa narrativa, que había que investigar, que había que documentar, etc. Pero era muy difícil y los colegas periodistas no lo lograban, los colegas académicos tampoco, etc. Entonces yo decidí que yo iba a contar la historia de lo que pasó en Venezuela como yo creo que pasó, aunque no tengo bases empíricas. No tengo los datos, los documentos, las verificaciones, los testimonios todavía no han aparecido, pero van a aparecer pronto de lo que ahí sucedió. Entonces esa es la razón para la novela. Es contar lo que pasó en Venezuela, según mi opinión, que no es verificable, pero que espero que en el futuro lo sea. Yo estudié en la Universidad Metropolitana, donde estudié Administración, pero yo estudiaba simultáneamente Matemáticas en la Escuela de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y eran mundos intelectual, social y políticamente muy diferentes, por decirlo menos, ¿no? Pero fue muy útil para mí, muy importante para mí. Después me gradué de la Metropolitana y me faltaban cuatro semestres en la Escuela de Ciencias para graduarme licenciado en matemática. Pero también tuve una beca gran mariscal de Ayacucho para estudiar afuera y entonces me aceptaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para hacer un Ph.D. Entonces tenía la disyuntiva de quedarme en Venezuela para terminar la carrera en matemáticas y después hacer un doctorado o irme de una vez. Y ya tú sabes, pájaro en mano es mejor que 100 volando. Entonces aproveché esa oportunidad y bueno, y para siempre estaré agradecido a mi país que financió mis estudios de posgrado. En estos días conversando con el escritor Francisco Zuniaga, nos hablaba de su experiencia también como becado por la beca mariscalia de Ayacucho, ¿no? Y decía, me gradué y al día siguiente estaba en Venezuela para retribuir lo que me habían dado. ¿Usted sentía ese compromiso también? Absolutamente, absolutamente. Yo llegué y fui profesor. O sea, yo llegué y regresé a ser profesor. Y tenía, había, tenía ofertas de trabajo importantes, las empresas petroleras, las grandes empresas venezolanas, extranjeras. Yo hubiera podido hacer mucho más dinero aceptando ser gerente o ejecutivo de una empresa en ese momento. Pero escogí ser profesor de Lleza y fui profesor de Lleza durante 12 años. Yo llegué a ser ministro accidentalmente, creo yo. Yo no voté por Carlos Andrés Pérez, yo voté por Eduardo Fernández y todo el mundo lo sabe. Yo no trabajé en ninguna campaña. Yo no trabajé en la campaña de Eduardo Fernández ni también tampoco en la de Carlos Andrés Pérez. Los conocí a ambos, pero no era amigo de ellos, no funcionaba en sus círculos, no era parte de ese círculo social, de esa comunidad. Y bueno, y cuando Pérez ganó, pues me llamó y para mi sorpresa, me ofreció ser ministro del Fomento. Y le pedí, eso fue un viernes, que me convocó a sus oficinas en la Torre de las Delicias, cerca de la Unidad Libertadora, enfrente de PDVSA. Y fui, me ofreció eso y bueno, le pedí que me diera el fin de semana para pensarlo. Y cuando estaba saliendo me dijo, mire, piénselo bien, pero quiero que sepa que si usted, le estoy dando una oportunidad de cambiar el país. Si usted no lo acepta, sepa que cada vez que usted escriba esas columnas que usted escribe en los periódicos, yo la voy a leer riéndome. Porque usted decidió, en vez de cambiar el país, decidió ser un opinador y de esos hay muchos. Así que vaya ese fin, vaya y vuelva el lunes y lo conversamos. Y por supuesto, pasé el peor fin de semana de mi vida, ¿no? Porque yo sabía exactamente cuál era el trabajo que venía y cuál era el trauma que venía, ¿no? El país venía en una crisis importantísima que iba a requerir cambios que al principio iban a ser impopulares. Y el ministro de Fomento iba a ser el responsable de muchos de esos cambios, ¿no? Junto con el equipo, pero el ministerio de Fomento era el que estaba a cargo de los aranceles, estaba a cargo del control de precios, estaba a cargo de todas unas cosas muy sensibles, ¿no? Temas muy sensibles. Entonces yo sabía que si le decía que sí, iba a estar metido realmente en una situación muy, muy difícil. Y si decía que no, iba a estar toda mi vida preguntándome qué hubiese pasado, sí. Y decidí hacerlo, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, por esas ganas de ese agradecimiento. Acuérdense, les está hablando una persona que fue expulsado de un país con su familia y fue recibido por un país con los brazos abiertos, que fui educado en las mejores universidades del mundo gracias a una beca de este país que me está dando la oportunidad inmensa. Entonces, ¿cómo no estar infinitamente agradecido por Venezuela, no? Dos mensajes. No hay tarea más excitante, prometedora, entusiasmante, fantástica, que el repensar y relanzar y reconstruir a Venezuela. Y eso es una tarea generacional. Eso es una tarea que no ocurre porque hay un gobierno o un grupo de personas. Eso es porque hay una generación o dos generaciones que deciden echarse el país al hombro y transformarlo para mejor y cuidar a los que más vulnerables son, etc. Y, bueno, y eso es por supuesto que ese proyecto tiene muchísimos obstáculos, dificultades, etc. La mayor de las dificultades es la pugnacidad que hay y esta forma de actuar donde, de nuevo, repito, donde no se tolera a quien piensa distinto. Entonces, eso hay que cambiar. Gracias.